Este espacio que estamos abriendo es como un espacio de encuentro que fuimos pensándolo y salió y surgió de la asamblea con las vecinas diciendo, che, pero por qué no tenemos nuestro espacio de encuentro que es algo de lo que estaba contando en el escenario un poco bueno, dale, está re piola pensarlo, pero hay que poner manos a la obra y se pusieron manos a la obra las vecinas y los vecinos también hay que remarcar esto de que sin los vecinos y los obreros trabajando en la Casa de la Mujer hoy no existiría Casa de la Mujer nosotros construimos y queremos construir con los compañeros y vamos a abordar varios ejes en la casa que creemos que son primordiales educación, salud, diversidad, mujer y de derecho y recreación mujer y trabajo también y nosotros pensamos la casa de lo más básico, de lo mínimo de lo que a veces hacia afuera está muy saldado con otra gente de clase media alta y nosotros no lo tenemos saldado, lo pensamos el día a día la compañera del barrio sabe la vida cotidiana de todas las vecinas y eso es lo importante, poder acompañarse entre vecinas es lo más lindo y lo más confortable que pueda haber y lo más empoderada que podemos gestar el poder empoderar como mujeres, mujeres villeras y así como todos los focos se fueron replicando a toda la Argentina y a la parte de Latinoamérica esperamos que la Casa de la Mujer exista en cada barrio donde está la poderosa porque en todos los barrios hay violencia de géneros así que para nosotros es importantísimo y esta es nuestra primer casa y por eso estamos todos los barrios acá me parece que era muy necesario la Casa de la Mujer para las vecinas, para el barrio el Estado estuvo ausente y bueno, la poderosa acá está haciéndolo realidad para las vecinas y sé que va a ayudar mucho a las vecinas a que se empoderen, a que puedan independizarse a que puedan decidir sobre sus vidas porque vamos a tener un equipo de profesionales que va a acompañar en muchos sentidos para hacer un curso, para que puedan, no sé, buscar un laburo para que puedan seguir estudiando y el tema de tener hijos no va a impedir eso porque también va a haber gente que va a estar acompañando a los chicos entonces como para que nuestras vecinas lo puedan hacer tranquilas y que eso no sea una limitación hoy estoy muy contenta, estoy muy contenta de pertenecer a esto y bueno, sé que va a funcionar muy bien estoy feliz